Conversión Nada soy sin ti Mírame Señor Nada puedo sin ti Conversión Cambio a San Pablo Sí Señor Por tu llamado Cámbiame Señor Dispuesto estoy mi Dios Cámbiame Señor Te digo la verdad Cámbiame Señor Sediento estoy de ti Cámbiame Señor Necesito conversión Cámbiame Señor Cámbiame Señor La verdad Quiero engaude sentir Dios